Con el ARCEP venimos llevando desde la facultad distintas actividades de colaboración y en esta oportunidad, digamos, es una reunión más en ese sentido, en donde el ARCEP se acerca a pasarnos, digamos, algunas necesidades que actualmente está necesitando y bueno, desde la facultad lo recibimos en pos de tratar de canalizar con los distintos grupos de docentes, posibles herramientas o protocolos de trabajo para resolver o dar alguna mano, digamos, en ese sentido. ¿Siempre fue la característica de la facultad de ingeniería de estar en vinculación con otros organismos en este año 2019 continuar así impronta? Sí, digamos, cuando desde la conducción asumimos uno de los ejes principales que tiene la gestión que nos toca conducir ahora tiene que ver mucho con esto, ¿no? Abrir a la facultad hacia la sociedad y tratar de volcar todo este trabajo científico que hacen los docentes en brindarle, digamos, soluciones concretas a la sociedad más cercana que uno tiene. Y en ese sentido tiene que ver con esto, ¿no? con vincularse con distintas instituciones que están teniendo necesidades y que la universidad o la facultad de ingeniería en este caso tienen las capacidades como para brindarle y agilizarle, digamos, las soluciones. Además de que esto, por supuesto, beneficia a estos organismos y a la sociedad en su conjunto, ¿también tiene beneficios para la facultad? ¿Los estudiantes que participan de estas actividades lo toman de buena manera? Sí, ahí eso, obviamente, uno siempre lo encaja en este concepto de buscar la formación de un egresado, digamos, mucho más amplia al concepto de solamente lo técnico, ¿no? Sino también con una formación de compromiso también un poco más social y que puedan ir viendo que su profesión, digamos, va más allá de resolver una cuestión técnica, sino que también eso conlleva un impacto social. Digo, estas actividades aportan a generar esos espacios adicionales de formación por parte de los futuros egresados nuestros. Y a partir del trabajo y de las experiencias que han realizado anteriormente junto con organismos como el ERCEP, notan que la facultad está a la altura para resolver estas necesidades de la sociedad en cuanto a los desarrollos tecnológicos y a la capacitación. Sí, desde el punto de vista de capacidad, sí. Por ahí, digamos, en autocrítica uno puede llegar a entender de que tenemos que tratar de agilizar algunos mecanismos internos como para dar una respuesta un poco más rápida, canalizar las cosas un poco más rápida para que la ejecución de los mismos se puedan hacer en tiempo y forma. Pero desde el punto de vista técnico-científico, sí, la universidad cuenta con mucha capacidad como para resolver los problemas que hoy en día el entorno social que nos rodea tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!